Dice tú, Kibla, no eres a cuestión de tu sobrinante. Vas a tener que perderte con una lana. No, 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 no. Es que tengo varias deudas que salgar. Por favor, hermano, ayúdame, préstame el dinero. ¿Cuál es tu fin de que tengas todas esas deudas? No quiero tus amones, necesito que te ayudes. Sabes que tengo todo el dinero invertido. Gracias.